Más de un presente en el Nacional se sorprendió al observar la nómina que presentó Roberto Mosquera para enfrentar a Alianza Lima. La ausencia en la oncena inicial de Hernán Rengifo propició el debut oficial en primera división de Luis da Silva, peruano de padre brasilero, que a los 16 años tuvo su carta de presentación, antes de lo pensado seguro. El categoría 96 no tuvo su mejor bienvenida, ya que salió lesionado del campo de juego en el primer tiempo. Esta apuesta del técnico de Cristal propuso abrir los libros y revisar qué otros futbolistas debutaron a tan corta edad. También en Sporting Cristal, a los 16 años comenzaron en el fútbol Flavio Maestri y Pablo Segarra, jugadores que coincidentemente luego hicieron parte de su carrera en España. El delantero dio sus primeros pasos ante San Agustín en 1989, mientras el volante ante la aurora de Arequipa en la misma temporada. De universitario surgieron Manuel Barreto y Mario Gómez, jugadores que Osvaldo Piazza mandó al ruedo en 1998. Carlos Cáceda, actualmente el tercer portero de la U, también es un caso recordado. En Alianza Atlético de Suyana, se paró bajo los tres palos en 2008 por primera vez. Fernando García, en su momento fue un tema controversial. Parece increíble, pero con tan solo 13 años medardo Arce, lo mandó a la cancha con la camiseta del Aurich. El debut de Beto da Silva es uno más de tantos nombres que fueron a conocer prontamente en la primera división del fútbol nacional y forma parte de ese grupo mayor a los 100 jugadores que conserva el descentralizado desde que se creó hace 48 años.